Saludos, yo soy Basterbeats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. El pasado 30 de julio de 2019 salió a la luz, por fin, el disco nuevo de Núñez, un artista con el que llevo trabajando ya más de 10 años. Se llama La Conciencia y es un álbum que consta de 15 tracks, 15 temas, en los que yo he intervenido a nivel de producción. Todas las canciones las he mezclado yo, todas las he grabado yo también, menos algún par de temas que se ha grabado en Núñez en solitario y evidentemente las colaboraciones porque no son de aquí. Y en definitiva yo me he encargado de todo el sonido del tema y he intervenido muchísimo en lo que es la creación de todo el disco. Por ello me gustaría hoy en este vídeo enseñaros el proyecto de mezcla de uno de los temas que para mí es uno de los temas favoritos del disco, que es el tema de Yo no me conformo con Boisa. Boisa es una artista que yo por lo menos la empecé a conocer por un tema que salió con el Shota y ahora me gustaría saber qué tema era ese. Yo creo que era del disco que sacó Shota con Griffey. Exactamente. Este disco de Shota que se llamaba Profundo en el año 2011, a mí me gustó muchísimo, sobre todo porque yo seguía la pista mucho a los productores. En este caso Shota se juntó con Griffey para hacer este disco y salió un tiscazo. Para mí es uno de los mejores de Shota y aquí salió una colaboración con Boisa y desde entonces yo empecé a seguir la pista. Y me enorgullece muchísimo poder decir que he producido un tema en el que esta mujer canta, porque esta mujer canta como los ángeles. Este tema empezó yo enseñándole instrumentales al David, enseñándole instrumentales al Núñez y una de ellas le gustó. Y casualmente fue un instrumental que yo hice allá por el año 2016, que yo por aquel entonces tenía en mi catálogo de instrumentales para que la gente la pudiese comprar tanto en leasing como exclusiva. Y yo recuerdo que hice una publicación también de esa instrumental en Instagram, enseñándola con el Ableton Push y eso. Lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. Ya veis que es una instrumental del 2016, rollo hip hop, R&B, con un piano, una batería bastante bonita. Al David le gustó, se hizo el tema, se le enseñó a la Boisa, la Boisa dijo que sin ningún tipo de problema. Y adelante. A las pocas semanas ya teníamos las acapellas de Boisa en nuestro poder y ya podíamos ver cómo quedaba el tema entero. Yo os voy a enseñar el proyecto de mezcla, que tengo ya aquí con todas las pistas perfectamente mezcladas. Evidentemente ya el tema se ha publicado, el disco se ha publicado y esto es simplemente el proyecto a través del cual salió la canción definitiva. Este es el proyecto de Ableton Live, porque yo mezclo, produzco, grabo y hago de todo en Ableton Live. En este caso Ableton Live 10. La canción creo que tiene más de dos años, aunque la instrumental tiene más de tres, porque ya veis que se hizo en el 2016. Y lo que es las pistas de instrumental es bastante sencilla. Os voy a decir qué es lo que hice yo y qué fue lo que le metió tanto el Núñez como el Miguel, que somos los tres personas que nos dedicamos a trabajar en la producción a nivel de conjunto, casi prácticamente para todos. En este caso voy a enseñar primero lo que es la instrumental y después os enseño las pistas de voz, porque las pistas de voz también tienen algún truquillo y alguna cosa interesante que yo creo que os pueden servir. En primer lugar vamos a ver el piano, que yo creo que es lo principal de esta instrumental. Si yo le doy aquí al play, este es el piano principal de la instrumental que solo tiene una progresión de dos acordes. Esta que es la primera. Y esta que es la segunda. Tiene este piano dos peculiaridades. La primera es que el segundo acorde no entra justo en la línea del primer bombo, sino que se espera un poco, que hace pum, pum, y eso le da como un toque más distinto, un toque más solero. Vais a verlo ahora bien con el metrónomo. ¿Veis? Debería haber entrado justo cuando empieza aquí en esta línea, pero sin embargo se espera un poco y eso le da un toque más distinto al piano. ¿Vale? Y lo segundo que tiene, en esta parte también lo hace. Y aquí tiene como un acorde que yo creo que aquí lo que le hice fue un acorde de séptima para que diese un rollo un poquito más solero, que es lo que le da el rollo al piano y es lo que le da el rollo al instrumental. Este de aquí. Ok, ese es el piano. Ya veis que es muy, muy, muy simple. Creo que lo hice con un piano del Nexus. Estas simplemente son las pistas de audio porque yo lo que hago es coger el proyecto de producción, exportarlo en pistas de audio y llevármelo a proyecto de mezcla. Y ese fue el piano. Lo segundo que le metí fue la batería, que la batería sí que es un poquito más heavy, a pesar de ser una instrumental en la que se pueda cantar y en la que se pueda hacer un tema tranquilo. No quise que la batería fuese algo pequeñito, sino quería que la batería fuese algo gordo. Así que la batería que le metí fue esta. Es un bombo muy, muy profundo. Vamos a escuchar solo el bombo. Es un bombo muy, muy bestia. No es simplemente un golpecito, sino que tiene bastante más percusión de fondo. La caja, no quise utilizar una caja. En este caso quise utilizar un clap porque, no sé, a mí me pegaba más un clap que una caja. Era como bastante más soul, bastante más R&B. Aparte, la caja tiene mucho reverb para que le dé lo que es esa profundidad a toda la batería. No es un reverb seco, eso me gusta mucho. Y la otra cosa que hice que también me gustó un montón es este juego de hi-hats y open-hat que es bastante realista. Y no es el típico hi-hat de hip-hop, sino que es algo un poquito más acústico. Vale, y se nota muy bien. Y luego lo que le hice también para acompañar esos hi-hats y al final para darle como es un desemboque a toda la percusión hice este break que también suena muy acústico. A mi opinión, a día de hoy, creo que me colé un poco con el reverb pero de todas formas suena muy bien. Es esto de aquí. Y también tiene un montón de saturación, tío. De todas maneras suena bonito y me gusta. Y ya para terminar la batería lo único que tiene es un reverse de crash y después su respectivo crash. Esa es la batería. Ya veis que no es nada complejo pero sin embargo los elementos están muy bien elegidos y está todo muy bien posicionado primero para que acompañe al piano porque si os fijáis el bombo también hace ese cambio de posición en vez de empezar el bombo aquí lo que hace es que acompaña al piano y se retrasa un poco. Es como que en vez de hacer pom-pom sino que se atrasa un poco para acompañar al piano. Eso va todo en sincronía. El otro elemento fundamental de este instrumental que hace que tenga el rollo solero que hace que tenga el rollo más R&B es el bajo porque es un bajo de sintetizador un bajo que se puede encontrar en sintetizadores antiguos que más o menos se metían en este tipo de instrumentales y no es un bajo que simplemente sea un sub-bass y ya está sino que es un bajo que es más sintetizador el que tiene un poquito más de vida. Este instrumental no sería lo mismo ni de coña si no hubiese metido yo este bajo. Vamos a escucharlo en solo. y también va haciendo un juego con la batería. Por ejemplo, si yo selecciono el bajo y el bombo vais a ver que los dos elementos van acordes. aquí se espera también el bajo y a mí me mola como queda el resultado final. Fuera de eso, otra cosa que yo la hice sobre todo para rellenar fue este sintetizador que es un lead. Vamos a coger el piano, el led, los drums y el bajo que es esto de aquí que se lo puse con un montón de reverb y un montón de delay para que se quedara ahí flotando y no tuviese que hacer una línea completa sino simplemente con dos o tres notas iba a ser suficiente. con ese delay y ahora empieza eso también me quedó genial ahora que lo estoy escuchando es esto de aquí y ahora tiene como una bajada y en conjunto pues queda así que por cierto estoy aquí enseñando el tema y me parece a mí que puede haber gente por aquí que no haya escuchado la canción original os la voy a dejar por aquí por si queréis escuchar el tema original y después venís a este vídeo a ver cómo se hizo el tema es posible que haya aquí gente que esté viendo cómo se hizo el tema sin escuchar el tema original vale ya tenemos el led, el piano, el bajo, los drums y ahora vienen cositas que tanto el Núñez como el Miguel estuvieron ahí investigando para hacer el estribillo un poquito más dramático para completarlo un poquito más en ese caso ellos dos lo que le metieron fue este cello estas campanitas este violín y creo que este sinte es mío este sinte de aquí abajo es mío voy a enseñar antes de enseñaros todo lo que es el cello las campanas y el violín os voy a enseñar ese sinte que a pesar de de ser un sintetizador queda muy bien con el piano y con el resto de la composición más que nada porque creo que como el bajo tiene ese rollo de sinte no parece que esté mal meter este sinte tan fuerte aquí os voy a enseñar ahora para que lo escuchéis sería esto de aquí que también va haciendo ese juego de esperarse que hace el bombo que hace el bajo esto también lo hace este sinte eso también le da un toque genial la verdad que esta instrumentada me salió muy bien y tanto el núñez como el miguel lo que le metieron fue este cello vale también le metieron estas campanitas y estas campanitas en conjunto con este violín y hace que el estribillo sea un poquito más dramático en mi opinión es el toque que le faltaba para que el estribillo tirase para arriba esa es la instrumental la instrumental no tiene más y ahora os voy a enseñar lo que son las voces la voz de Boisa es una pasada yo no sé dónde habrá grabado esta chiquilla pero la voz ya me llegó con un procesamiento exquisito es decir seguramente donde haya grabado tengan un micrófono que sea impresionante seguramente donde hayan grabado tengan un previo de micrófono muy muy bueno porque es que mirar cómo me ha llegado la voz la voz está super plana no hay picos que se vayan saliendo del esquema está todo hecho una línea y la verdad es que me hizo falta muy poca compresión me hizo falta muy poca ecualización porque ya la voz sonaba genial antes de hacerle ningún tipo de procesamiento la voz sola sin reverb ni procesamiento ni nada suena así para que os hagáis una idea de la calidad de grabación esto está tocado por cojones porque ya me llegó la pista ya sonaba increíble tal y como me llegó y ya veis que yo a nivel de ecualización y compresión no tuve que hacerle mucho de todas maneras si queréis saber cómo se procesa una voz en condiciones os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde enseño a procesar una voz es un procesamiento más ideado a rap que a este tipo de cantes que a este tipo de ejecución vocal pero de todas maneras os va a servir muy bien con el procesamiento con el reverb y con los delays y con todas las cosas la voz de Boisa suena así la voz principal porque ahora os voy a enseñar las voces secundarias que también son una joya una maravilla yo le quise meter a este tema mucho reverb y mucho delay porque lo necesitaba a mí no me suelen gustar mucho las voces secas me gusta el reverb me gusta el delay me gusta que todo se escuche con ese toque espacial hay temas evidentemente a los que no les pega pero en este tema la verdad es que sí que me pegaba mucho y ahora vamos con las voces secundarias porque ella lo que nos pasó fue una voz una pista donde había muchas voces metía que ahí nosotros no podíamos hacer mucho ya estaba todo como ella quería que sonase cosa que no lo veo mal y la pista suena de esta manera tiene un reverb ahí metido tiene ahí un montón de como de saturación y eso le queda genial mira las dos voces en ese mismo punto como suenan el mundo me permite ser feliz en este siento wow decidme por favor quién es el jefe que ha estado al frente de la grabación de esta chiquilla del día uno al último que estoy aquí para seguir poniendo sentimiento a mi voz a muerte es que así es que así da gusto trabajar tío con ese tipo de voz habéis visto esa voz secundaria con esa saturación esa ecualización vaya puta pasada de hecho yo esta pista si estáis viendo esta pista no la tengo metida en procesamiento ninguno para qué si está totalmente comprimido ecualizado con los efectos metidos con los delays simplemente le metí un ecualizado para quitarle los graves y se acabó ya viene perfecto de por sí vale y a partir de aquí ya son varias voces a partir de aquí ya son varias voces que la metió en una sola pista nos la envió así porque ella me imagino que así le gustaba como sonaba y en conjunto con la voz principal atención a los refuerzos vaya puta pasada tío el tema en sí el tema original suena esta parte que es una gozada no queríamos que en esta parte sonase las voces secundarias como muy secundarias porque era muy bonita así que le dimos un poquito más de volumen de lo que originariamente nos vino y luego para el estribillo también lo que tenemos es una pista muy bonita de Boisa que va haciendo como golgoritos con la voz y va haciendo giros y eso nos pareció genial para meterlo en el estribillo de fondo conforme Núñez hacía su parte vamos a quitar la parte de Núñez para que escuchéis esto es que ya nada más que con eso se puede hacer una instrumental tío impresionante es que parece que es más parte del instrumental que de la parte vocal eso es una pasada ahora os enseño también los giros los gorgoritos que hizo por aquí al final del tema que también merecen mucho la pena escucharlo vamos a escucharlo ya de hecho vaya maravilla de mujer esas son las voces que nos trajo Boisa nosotros muy contentos con el resultado y ahora vamos a ver la parte del Núñez que la parte del Núñez es mucho más sencillita que de costumbre normalmente el Núñez mete una voz principal con una voz secundaria con dos voces de coro con dos voces de refuerzo con tres voces y en este caso hizo una voz principal y ahora vamos a ver qué es lo que le hicimos a la voz principal y ya está y no hizo más nada una voz principal para el verso y una voz principal para el estribillo y esta voz principal lo que hicimos fue duplicarla aquí le hicimos un truquito y el resultado final lo vamos a ver ahora la voz principal suena así con todo el procesamiento vamos a escucharla sin procesamiento para que veáis cómo cambia la voz ¿vale? el mundo me permite estar aquí en la infinita soledad de mi sillón dejando algo en la memoria del país para seguir cantando desde la otra dimensión para siempre esa es la voz sin procesamiento y esta es la voz con procesamiento con su reverb y con su delay el mundo me permite estar aquí en la infinita soledad de mi sillón dejando algo en la memoria del país para seguir cantando desde la otra dimensión para siempre esto es la voz principal de Núñez y ahora lo que hicimos fue duplicar la voz esta voz es la misma es esta pista duplicada y aquí en esta voz lo que hicimos fue bajarle 12 semitonos que lo tengo aquí y coger el warp complex pro que es el time stretching que tiene Ableton Live es simplemente un sistema para que nosotros podamos bajar o subir el pitch de la voz sin que se desencaje en el tempo normalmente cuando tú coges una pista de audio y le bajas o le subes el tempo normalmente se baja o se sube lo que es el tiempo se pone la pista más rápida o más lenta y con el warp de Ableton Live eso o por lo menos nos lo ahorramos eso está muy bien y dependiendo del algoritmo que cojas la voz coge un comportamiento u otro es decir si nosotros cogemos el algoritmo de creo que es el complex esto va a sonar así como si fuera un monstruo nosotros cogimos el de complex pro porque el de complex pro lo que hace es este efecto en concreto no suena como un monstruo pero le da como un toque más grave que es el refuerzo grave que quería el Núñez en esta canción y en conjunto esta voz con esta hace que la voz del Núñez suene de esta forma todo está activado por eso parece que la voz es como electrónica o de robot pero realmente no lo que pasa es que hemos duplicado la voz y la voz de abajo le hemos bajado dos semitonos con el warp pro para que veáis la diferencia está en la voz sola y está en la voz con la con la voz duplicada y el efecto está muy guapo esta voz a lo largo del disco de Núñez la conciencia aparece muchas veces no solo en este tema así que cuando escuchéis una voz así de ese estilo que sepáis que lo hemos hecho a través de este método este método también lo copiamos en el estribillo que también es una voz principal con su respectiva voz secundaria con los 12 semitonos bajados y con el warp pro y lo que hacemos en el estribillo es subirle un poquito más esa voz secundaria se la hemos subido un poquito más para que se note ese efecto un poquito más fuerte en este sentido suena así ahora tengo la fortuna de poder hacerte bien pero yo no me conformo y suena genial porque cubre perfectamente esa parte que le falta en esta canción al Núñez porque lo está haciendo como en un tono mucho más agudo de lo que él está acostumbrado como complementa la voz de Boisa aquí es impresionante y ya está y el tema no tiene más una voz principal del Núñez que está duplicada tres pistas de voz de Boisa y las pistas que os he enseñado de instrumental y así lo que obtenemos es un tema de hip hop R&B de los que ya hacía tiempo que no escuchaba me gustó muchísimo crear este tema crear la instrumental y ser parte de la creación del tema me gustó muchísimo mezclarlo y me parece que el resultado final es cuanto menos genial ya me lo corroboraréis vosotros en los comentarios y nada más si se me ha quedado algo en el tintero me lo podéis dejar en los comentarios y así pues os comento algo si es que os interesa saber cualquier cosa no voy a ponerme a explicar qué es lo que hice exactamente en cada pista porque eso sería una masterclass de mezcla y podíamos llevarnos aquí dos o tres horas pero creo que en esencia eso es todo lo que hicimos en este tema para dejarlo níquel así que bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis aprendido cositas sobre todo creo que el tip ese de la voz del Núñez es interesante otra enseñanza que se podría recoger de aquí es que muchas veces para hacer una buena instrumental no hace falta que la instrumental tenga 37 pistas sino aquí como habéis visto tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco pistas de batería dos, tres, cuatro, cinco y seis pistas de melodía y ya está con un bajo ya tenéis una instrumental muy completa que tiene muchos cambios que tiene una batería potente etcétera 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 y al nivel de voces creo que también se puede sacar algo así que no hay que hacer 60 voces para sonar bien sino que aquí simplemente el Núñez con una sola pista y esa pista lo que le hemos hecho es un tratamiento la hemos duplicado y le hemos bajado 12 semitonos etcétera etcétera ya suena brutal porque es que suena brutal y es una sola pista ¿ok? maravilloso ya otra cosa que por mucho que proceséis esto no lo vais a poder igualar que es el talento que tiene esta chiquilla cantando lo que tiene Boisa que es una puta pasada que por cierto Boisa ha sacado disco mixtape no sé muy bien cómo llamarlo hace poco os lo voy a dejar también por aquí arriba para que escuchéis algún tema suyo porque está también muy muy guapo qué maravilla de mujer bueno el caso es ese si tenéis alguna duda algo que queráis que yo comente más en extensión me lo decís en los comentarios y nosotros nos vemos la próxima aquí en Sonido Hip Hop vamos a ver Gracias.